Ese niño tiene que nacer, igual que tu Esa niña tiene que crecer, igual que tu Es que no entiendo lo que quieren, porque tanta maldad, porque tanta maldad Es que no entiendo lo que piensa, porque quiere matar, porque quiere matar Es que no entiendo lo que quieren, porque tanta maldad, porque tanta maldad Es que no entiendo lo que piensa, porque quiere matar, porque quiere matar Ese niño tiene que nacer Esa niña tiene que crecer No, 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 ni no, 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 ni no la borbo Así que piensa bien lo que vas a hacer Porque no podrás sacarlo de tu mente Aunque no quieras estar presente Y su recuerdo vivir en ti para siempre Así que piensa bien lo que vas a hacer Porque no podrás sacarlo de tu mente Aunque no quieras estar presente Y su recuerdo vivir en ti para siempre Ese niño tiene que nacer Igual que tú Ese niño tiene que crecer Igual que tú No, 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 no al abordo No, 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 y no, 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 y mal aborto Yeah, este es el SDR, el seguidor del rey, directamente desde Leser Studios Y recuerda, que una de las cosas que aborrece Jehová, son las manos que derraman sangre inocente De nosotros depende, que esta ley sea aprobada en Chile La ley donde matarán bebés, la ley del aborto Pidámosle a Dios que no sea aprobada Yeah, este es el SDR Blessingmelody.com